Acabo de volver de OUN, la antigua Dreamhack de Valencia, donde he estado en el stand en Fortec y hemos hecho cosas muy chulas. Hemos hecho un montaje, hemos hecho cajuts con sorteos de componentes de la marca y merchandising y además hemos podido ver las novedades que van a traer. Pero hoy no vamos a centrarnos en eso, sino en las ofertas de verano que ha traído en Fortec. Vamos a echar un vistazo a todo lo que hay en oferta y vamos a ver si realmente merece la pena. Nada más entrar en la página web vamos a encontrarnos hasta un 50% de descuento en algunos productos y además regalos exclusivos. Aquí tenemos los códigos por compras de menos de 35€ regalan un balón de playa, por códigos entre 35 y 200€ un gorro de Fortec Y por último, por compras superiores a 200€ nos llevamos la lámpara LED. Vista esta parte, vamos a echar un vistazo a qué es lo que tenemos realmente en oferta. Y comenzaremos, como no puede ser de otra forma, por la parte de las torres, donde tenemos tres modelos en oferta. En primer lugar tenemos la Enfortec Caelum White, que es una torre bastante sencillita, es una torre modesta, pero que tiene el frontal mesh, cuenta con tres ventiladores ARGB ya preinstalados, en la cual podremos hacer montajes muy chulos gastándonos poco dinero. Ahora mismo está por 34,77€. Vamos, un regalo. Si no te va tanto el color blanco y eres más de una torre de color negro y más grande y espaciosa, en ese caso tenemos la Enfortec Atheer Black. Esto ya es una torre full ATX con sus tres ventiladores de 120 en el frontal con ARGB y además con estos patrones geométricos que, al tener los ventiladores en la parte de atrás, se iluminan. Tenemos el ventilador en la parte de atrás, es compatible con refrigeraciones líquidas y esto ya sería un pasito más adelante. Como podéis ver, en cuanto a precio, 41,27€. Y ahora ya pasamos a la Top Tier, la torre más chula que tiene Enfortec, la más grande, la más tocha, en la que podemos meter. Incluso refrigeraciones líquidas custom y que puede, tanto con líquidas de 360, con tarjetas gráficas gigantes, todos los modelos del mercado caben dentro de estas torres, que serían la Queronte, tanto en color blanco como en color negro, que se quedan por menos de 100€, teniendo en cuenta que su precio habitual es 200€ prácticamente. En la parte de refrigeración, para nuestro procesador también tenemos hasta un 45% de descuento. El caramelito, lógicamente, es la Enforte Catria X360, ya la hemos visto en el canal, la hemos visto en varios montajes, y es la que estoy utilizando yo a día de hoy con un Intel Core i9-13900K. Puede con él sobradamente y además tenemos la opción de poder girar el loguito para poder poner los tubos hacia el lado que decidamos. Es una oferta muy interesante, pasa de 110€ prácticamente a 70,37€, pero si eres más de refrigeración por aire, pues tendremos Sculptor X, Centaurus X, Vela X y, por supuesto, Aegir X a unos precios increíbles. Estamos hablando de 30, 26, 20 y 42€ prácticamente. Con lo cual, independientemente de que te mole la refrigeración líquida o te mole la refrigeración por aire, podrás elegir el disipador que más te guste o la líquida de 360, que tendrás que tener una torre compatible con ella, para poder refrigerar tu procesador sin ningún tipo de problema y gastando bastante poco. Y ya para terminar, vamos a ver las fuentes de alimentación y accesorios, que aquí sí que tendremos este hasta 50% de descuento. Comenzamos con la Scutum X Semi Mod de 650W, 80 Plus Bronce. Esta es la fuente que yo he tenido funcionando, con una RTX 3080, haciéndole overclock y ha funcionado sin ningún tipo de problema. Ha estado en mi PC durante más de medio año, la estabilidad ha sido perfecta, ningún tipo de ruido eléctrico ni nada. Con lo cual, es una fuente que os puedo recomendar. Además, al ser semi modular, podrás elegir qué cables necesitas y qué cables puedes deshacerte de ellos para que no anden ocupando espacio y sea mucho más sencillo y limpio el montaje. En esta fuente tendremos un 32% de descuento, pasando a costar de 60€ a prácticamente 41€. Vamos con el Razer, es un Razer PCI Express 3.0, con lo cual yo estoy esperando una actualización de este Razer en algún momento. Y que pasa a costar de 39,95€ a 25,97€, prácticamente 26€. Que si quieres poner tu tarjeta gráfica en vertical, pues es una opción a tener en cuenta. Visto esto, pasamos con la placa Enfortec Maya. Es una placa muy chula que puedes poner en la parte que cubre la fuente en las torres de Enfortec. Hay que mirar el modelo concreto. Lo que mola de esta placa es que la puedes conectar directamente a tu placa base, si dispones del conector a RGB de 5V o directamente a alguna controladora Enfortec. Con lo cual, de una forma u otra, podrás sincronizarla con el resto de ventiladores o LEDs que tengas en el ordenador y le dará un toquecito gaming. Y ya para terminar, con el 50% de descuento y costando 2€, antes costaba 4€. Esto básicamente es un set que te trae este cable en forma de I para poder conectar dos ventiladores a tu disipador, aparte de traernos los enganches para poder poner este segundo ventilador en el disipador. Considero que son unas ofertas bastante interesantes, sobre todo si pillas un pack. Es decir, una torre, una refrigeración líquida o un cooler y la fuente de alimentación. Así que ya sabes, si estás pensando en actualizar tu PC gaming actual o en hacerte directamente un PC nuevo, aprovecha estas ofertas que te puedes ahorrar bastante dinerito. Como siempre, en cuanto se lancen los productos nuevos, los veremos aquí en el canal a fondo. Poquito más por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.